Hola, soy Nicolás Montes, uno de los autores del trabajo titulado Proyectos Steam con Lego Milestone para la educación primera en España y vamos a proceder a la presentación en formato vídeo. El trabajo o el índice del vídeo constará de una primera parte de introducción donde hablaremos de la educación en proyectos Steam más robótica, una segunda parte donde hablaremos de las plataformas robóticas de bajo coste y cómo pueden interactuar en tiempo real con los alumnos, una tercera parte donde veremos cómo montar proyectos Steam en la LOMCE, diseñaremos unos tableros y haremos una experimentación real con alumnos y el objetivo del artículo que es el uso de Lego y cómo introducir la A de Steam con Lego. Bien, este artículo está enmarcado en un proyecto global del grupo de investigación que pretende introducir proyectos Steam más robótica a todos los niveles educativos, primaria, secundaria, bachillerato, ciclos, universidad, máster y doctorado, donde se establecen dos objetivos generales. El primero es adaptar los planes de estudios a proyectos Steam más robótica y un segundo objetivo general que es el desarrollo de plataformas low cost que combinen plataformas software y hardware. Estas plataformas low cost, la parte de software pues puede tener el Scratch, Robot C, MATLAB, etcétera y las plataformas hardware Lego, Arduino, Raspberry, etcétera. Nuestra vinculación con los robots Lego nos viene porque hemos sido organizadores de la Fer Lego League durante muchos años. La Fer Lego League es una competición a nivel internacional donde los colegios de niños de 9 a 14 años construyen, programan robots y resuelven misiones en un tablero. A continuación la profesora Nuria Rosillo nos va a contar cómo conectar MATLAB Simulink con Lego EV3 en tiempo real. Hola, me llamo Nuria Rosillo y voy a presentar la plataforma MATLAB Simulink EV3 implementada por el grupo. Lo Lego Mindstorm ha sido una de las plataformas y es actualmente una de las plataformas más utilizadas en el campo de la enseñanza gracias a que este kit contiene tanto hardware como software lo que nos va a permitir poder diseñar e implementar cualquier tipo de robot gracias a las piezas de Lego y además se puede programar gracias al ladrillo inteligente que lleva. Lego Mindstorm se usa para enseñar distintas materias, es decir, en la literatura nos hemos podido encontrar numerosos resultados de investigación respecto a distintas materias y asignaturas como puedan ser matemáticas, programación, técnicas de control, robótica, etc. La plataforma que se ha diseñado, que ha diseñado el grupo es una plataforma en la cual nos vamos a basar en los Lego Mindstorm EV3 que es la última versión que hay actualmente del Lego Mindstorm. La versión anterior que es la denominada Lego NXT es la versión que más aparece en la literatura, pero la nueva versión tiene una característica muy interesante que es la programación en tiempo real, es decir, podemos implementar aplicaciones en tiempo real gracias al Lego EV3. Además, aparte del Lego también esta plataforma se basa en MATLAB. MATLAB es uno de los programas más importantes y más utilizados en los campos de Ingeniería y Control. En la sala diapositiva nos podemos encontrar o vemos a ver un esquema de esa plataforma. Aquí nos encontramos tres bloques. Un primer bloque sería la cámara. La cámara nos va a permitir conocer la posición y orientación tanto de nuestro robot como del objetivo que queremos alcanzar. Los datos proporcionados por la cámara cámara lo vamos a introducir en el ordenador donde estarán MATLAB y Simulink. Simulink es una herramienta de MATLAB. En este programa lo que vamos a realizar son los cálculos necesarios para enviar la nueva posición y orientación del robot para que alcance su objetivo. Una vez tenemos estos datos los pasamos vía Wi-Fi al propio robot Lego que se moverá hasta la posición indicada y además el robot nos está dando información de sus sensores para poder realizar todas las tareas de control. En el siguiente vídeo se puede ver un ejemplo del funcionamiento de esta plataforma. Como veis esto es la visión desde la cámara. El robot está marcado con tres puntos azules que nos proporciona posición y orientación mientras que el objetivo es un círculo rojo. Como se puede ver en tiempo real se está moviendo el objetivo y se ve como el robot está recalculando su trayectoria para seguir ese objetivo que está prefijado. De esta manera podemos estar controlando el robot gracias a la cámara a nuestra plataforma y directamente con el Lego EV3. A continuación la siguiente parte del artículo va a ser presentada por el profesor Alberto Zapatera. Soy Alberto Zapatera Linares y también soy autor de este paper. Ahora os voy a pasar a explicaros lo que entendemos como aprendizaje Steam y análisis curricular que hemos hecho partiendo de las disciplinas Steam. Los cambios sociales y tecnológicos producidos en los últimos años han planteado un importante reto en el mundo de la enseñanza. Este reto es redefinir los modelos educativos. Los nuevos modelos educativos deben prestar especial atención a la capacidad de utilizar adecuadamente los conocimientos científico-tecnológicos que requieren a su vez un cambio metodológico basado en las metodologías activas en las que el alumno construye su propio conocimiento. Como respuesta a este reto surgió en un principio el aprendizaje STEM al que posteriormente se unió el arte y se transformó en el aprendizaje Steam. El acrónico Steam procede de las iniciales en inglés de las disciplinas que lo componen. Estas disciplinas son ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Esta propuesta tiene un carácter interdisciplinar en el que la disciplina del arte actúa como agente integrador. Una de las aplicaciones más interesantes del aprendizaje Steam desde el punto de vista didáctico es la robótica educativa que se concreta en la construcción, programación y manipulación de plataformas robóticas. En una primera parte de la investigación se analizó el currículum de las áreas de matemáticas, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales y educación plástica de cuarto, quinto y sexto de educación primaria para seleccionar las áreas de oportunidad más adecuadas para realizar proyectos de aprendizaje STEAM basados en robótica educativa. Se partió de los 1.020 ítems curriculares del currículum de la comunidad valenciana y tras un proceso de selección y agrupamiento se llegaron a obtener 11 áreas de oportunidad conceptuales. Se considera como área de oportunidad conceptual las áreas temáticas que reúnen las características de un reto o pregunta desafiante del aprendizaje basado en proyectos y las características de un tópico generativo en la enseñanza por comprensión. En esta diapositiva se observan las 11 áreas de oportunidad clasificadas en las disciplinas STEAM. Cuatro de estas áreas corresponden a ciencias, una a tecnología y dos en cada una de las otras tres disciplinas, es decir, dos en ingeniería, dos en arte y dos en matemáticas. El trabajo se centra en la disciplina del arte, por lo que en esta diapositiva se muestran las seis áreas temáticas obtenidas en esta disciplina. Las dos primeras, que son composición audiovisual y plástica y mensaje audiovisual y arte plástico, son áreas de oportunidad conceptuales, mientras que las dos siguientes serían áreas de oportunidad no conceptuales o también conocidas como área de oportunidad procimentales y las dos últimas no son áreas de oportunidad. A continuación os voy a dejar con Paco Ruiz para que os explique la experimentación real en las aulas de este proyecto. Hola, soy Paco Ruiz, otro de los autores y en concreto encargado de llevar la implementación de este proyecto a las aulas. Para hacer esta implementación lo que hicimos fue, a partir de todas las áreas de oportunidad descubiertas en el análisis del currículum, coger una de ellas, la sostenibilidad, como área principal y empezar a trazar una línea que uniera varias de ellas, con el objetivo siempre de que no quedara ninguna de las áreas del STEAM fuera del mapa del proyecto. Así al final aparecieron una serie de áreas de oportunidad que recorrían todo el mapa y una serie de áreas no conceptuales en las que también se incluían. Al final, tanto la ciencia, la tecnología, como la ingeniería, el arte y las matemáticas forman parte del proyecto. Una vez escogidos los contenidos, lo que tocaba era dar un esquema metodológico a la propuesta didáctica, alguna secuencia en la que los alumnos pudieran acabar aprendiendo esos contenidos. Para ello, nos basamos en un proyecto de comprensión, un proyecto de comprensión que englobaba el resto de metodologías que iban a ir dentro, empezando desde una actividad motivadora al principio hasta un producto final que lo cerraba. Dentro de ese proyecto de comprensión se intercalaron sesiones de flip classroom, una gran sesión de público cooperativo en el que los alumnos se clasificaban por expertos y trabajaban un poquito cada uno una parte de los contenidos para luego comunicarse a los restos de compañeros. También se trabaja en el aprendizaje basado en problemas con el método AIRE, que en cuatro fases consigue resolver el problema. Y para acabar el proyecto, en su presentación al resto de la clase, se trabajaba con la metodología de cabezas numeradas del aprendizaje cooperativo. Al final, todo el esquema metodológico de la ciudad sostenible estaba completo, desde el principio, desde la primera actividad hasta la última. Este esquema metodológico había que plasmarlo ahora en una secuencia real. Esta secuencia real se plasma en una plataforma Moodle, en una plataforma digital que nos servía un poquito para ir guiando tanto al profesor como al alumno a lo largo de todas las actividades, a lo largo de toda la secuencia. Esta plataforma Moodle contenía de a vez las sesiones de flip classroom, los test que iban haciendo los alumnos para ir dejando pistas o para ir dejando de cómo habían aprendido, de las partes que les costaba más y fue muy útil porque los profesores fueron recibiendo feedback inmediato en cada sesión sobre cómo estaban funcionando las actividades. Este sería el material digital y el material físico que se desarrolló para el aprendizaje fue un tablero robótico que contenía seis pequeñas instalaciones de una ciudad sostenible, pues un aerogenerador, un edificio con cubierta verde, unas placas fotovoltaicas, un edificio de reciclaje de basuras, un centro de control y un edificio con placas térmicas. El tablero se montaba, se programaba y al final, una vez estaba acabado, un pequeño robot tipo sigue líneas recorría el tablero activando cada una de estas instalaciones y haciéndolas funcionar. A la hora de construirlo y programarlo, los alumnos debían ir recogiendo las pistas de montaje y programación pasando una serie de pruebas de contenidos, es decir, si demostraban que habían aprendido una cierta parte de contenidos, podían obtener el material o las instrucciones de montaje y de programación. Los resultados del proyecto fueron bastante buenos. Se hicieron dos estudios, uno con una muestra muy pequeña pero otra con una muestra más amplia, con clases completas, con aulas completas, en las que los resultados tanto numéricos del resultado académico de los alumnos fue bastante bueno. En concreto, en el estudio amplio, la gran mayoría, un alto porcentaje de alumnos, más del 55% está en las notas del 7-8, muchos rozando ya el 9, y ninguno de los alumnos se sitúa por debajo de 5, que es la nota que la 11 define como mínima para aprobar un contenido. Por otro lado, en los cuadros que les dimos a los profesores para analizar el proyecto, también se reflejaban una alta satisfacción con el proyecto, porque había mejorado mucho el interés de los alumnos por los contenidos, y además la intensidad de aprendizaje, es decir, era un aprendizaje significativo, además de que reflejaban un importante aumento de la creatividad que los alumnos habían aportado a la hora de resolver los problemas que tenían que ver con la sostenibilidad. Esto nos lleva a que, además de Ciudad Sostenible, estamos ya desarrollando un siguiente proyecto de implementación en las aulas, el proyecto de cubierta deportiva, esta vez con otras áreas de oportunidad, en concreto partimos de los materiales de construcción, que tienen más que ver con el área de la ingeniería, pero trazamos todavía otro mapa completo para que se aparezcan todas las áreas de oportunidad de todas las disciplinas STIM. Muchas gracias, gracias, y a continuación mi compañero Alberto terminará con las conclusiones del proyecto. Por último, os voy a presentar las conclusiones de nuestro trabajo. El punto de partida de este trabajo se sitúa en dos trabajos anteriores realizados por nosotros. En el primero, desarrollamos, implementamos y validamos un proyecto de aprendizaje STIM sobre un área de oportunidad obtenida tras analizar el currículum de la LOMCE, y este proyecto tuvo como hilo conductor la robótica educativa. En el segundo trabajo, desarrollamos una nueva plataforma educativa basada en el paquete MATLAB Simulink para la enseñanza de la robótica en la que se utiliza la plataforma LEGO EV3. A partir de estos dos trabajos, hemos elaborado este nuevo trabajo cuyo objetivo es introducir la de arte en un proyecto STIM. Para ello, nos hemos centrado este proyecto en dos áreas de oportunidad, la composición audiovisual y plástica, y la otra área de oportunidad sería el mensaje audiovisual y el arte plástico. Estas dos áreas de oportunidad han sido obtenidas tras el análisis previo del currículum LOMCE del primer trabajo. Por otro lado, hemos utilizado la plataforma LEGO MISTROM EV3 desarrollado en el segundo trabajo. Y por último, nos hemos basado en el movimiento internacional conocido como Brick Artists, que proponen la creación de arte a partir de piezas LEGO. Y con esto doy por finalizado esta presentación. Esperamos que os haya resultado interesante y muchas gracias por vuestra atención.